Hola, mi nombre es Don José Viles Arellano, tengo 11 años, vivo en la ciudad de Cartagena, estudio en el Colegio Integral del Norte y estoy en grado sexto. Y hoy les voy a hablar sobre lo que sentí al leer por primera vez la obra de Juliana Gómez Nieto, titulada Montañas Azul. En el mundo existen universidades naturales, como lo son los terremotos, los tsunamis o los maremotos, que cuando suceden dejan a las familias muy afectadas, porque pierden un ser querido o en un caso extremo puede desaparecer una población por completo. ¿Y de qué nos habla la obra? Bueno, la obra nos habla del terremoto ocurrido en Armenia. Este terremoto lo debe conocer todo el mundo, porque este terremoto hace parte de la historia de Colombia. La primera vez que yo leí este texto, me pareció que me pareció tener sentimiento de tristeza, porque las personas no solo son desplazadas por los desastres naturales, sino también por los grupos a la margen de la ley. Esto solo lo hacen por tener podería. Bueno, todo aquí no es tristeza, también siento un poco de felicidad y admiración por esas personas que salieron adelante y no se crearon así. Lo que hicieron fue seguir con su vida y crear otra nueva vida en otro lugar. Como enseñanza final, nos queda la palabra perseverancia. Familias que tuvieron muchas dificultades, perdieron seres queridos, perdieron sus hogares, perdieron sus compañeros, perdieron sus amigos, pero aún así no se crearon estancados, se plantaron en otros lugares para seguir con su vida.